La vida nos enseña lo que soy Somos tú y yo, que no hay clases sociales, ni el dinero es solución Pero tú eres especial para mí, y yo soy tan especial como tú Porque juntos de esto vamos a salir, mañana el sol dará un nuevo color Este problema es serio y nos mata la ilusión, mi amigo está en tus manos al ponerle solución La vida es generosa y te da oportunidad, no la desperdiciemos, es momento de actuar Porque tú eres especial para mí, y yo soy tan especial como tú Porque juntos de esto vamos a salir, mañana el sol dará un nuevo color Mañana el sol dará un nuevo color Hola amigos, espero que estén muy bien De parte del vocalista de Sótano Quiero hacer llegar un mensaje muy especial para todos ustedes los que nos están mirando Quédate en casa por favor, por el bienestar de todos